Sois leyenda para los españoles. Sois leyenda para el baloncesto. Y lo que es aún más importante es que las categorías inferiores y las nuevas generaciones también tienen unas perspectivas magníficas. Esto no es fruto de un día ni se improvisa. Esto es la tarea de muchos años y, ante todo, una tarea bien enfocada. Un acto, en verdad, de un profundo significado institucional, porque en él no sólo honramos a dos presidentes, sino que hacemos justicia a nuestra propia memoria, a nuestra memoria democrática, sin la que no podríamos entender lo que fuimos, sin la que no seríamos ni seremos lo que somos. Manuel Azaña y Adolfo Suárez son dos de esas personas cuya biografía es inseparable de la historia de la democracia española. Dos personas cuyo legado no ha dejado de crecer. Dos presidentes excepcionales que creyeron en España, que creyeron, sobre todo, en los españoles. Que amaron la libertad y que no se resignaron a que entre nosotros esa libertad fuera sólo un sueño, una aspiración tantas veces malograda. A pesar de esa gravísima crisis económica, el gobierno ha afrontado su responsabilidad para garantizar la consolidación fiscal que no se evitara malas mayores, para hacer reformas estructurales muy necesarias en este país desde hace mucho tiempo, que darán sus efectos positivos en la economía y para preservar al máximo la cohesión social, empezando por aquellas personas que, lamentablemente, han perdido su empleo con las tasas más altas de protección social. Y todo eso lo hemos hecho a la vez que, responsablemente, contribuíamos en el conjunto de la zona euro a garantizar los máximos esfuerzos para que la moneda común, para que la unión económica, para que el modelo de estado de bienestar que Europa ha construido, pueda seguir adelante. Sí, sí, tener el orgullo de representar a los ciudadanos y poder hacer lo que esté en tu mano por tu país siempre es muy satisfactorio y mi deseo es que las cosas vayan a mejor para España y sobre todo para las personas que tienen más dificultades.